El laboratorio británico AstraZeneca anunció el martes que comenzó los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar la COVID-19. Los primeros participantes en el ensayo ya recibieron su dosis de este medicamento, que combina dos tipos de anticuerpos, según explicó la farmacéutica en un comunicado. La fase 1 de las pruebas, en la que participan 48 voluntarios sanos del Reino Unido entre 18 y 55 años de edad, busca determinar si el fármaco es seguro y cómo responde al cuerpo humano. El grupo aseguró que estas pruebas constituyen una etapa importante para este medicamento, que podría ser utilizado por las personas expuestas al coronavirus y las ya infectadas. Los resultados de la fase 1 se esperan antes de finales de año y, si son concluyentes, AstraZeneca lanzará ensayos de fase 2 y 3 a mayor escala para evaluar la eficacia del fármaco. El laboratorio también está desarrollando un proyecto de vacuna contra la COVID-19 en colaboración con científicos de la Universidad Británica de Oxford. El resultado de la fase 3 de esos ensayos debería publicarse en septiembre.